Buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Kalina Ann y hoy vamos a hablar de todas las noticias con respecto a Devil May Cry 5 Special Edition que fueron apareciendo a lo largo de la semana, desde el review bombing hasta la posible adición de nuevo contenido descargable y no solo a Devil May Cry 5 con el DLC de Virgil, sino también a Devil May Cry 4 y Devil May Cry 1, 2 y 3 de la mano de la HD Collection. Tal y como lo comentábamos en el último video informativo, es importante mencionar que pasado mañana, el domingo 27 de septiembre, va a tener lugar el segmento de dos horas de Capcom en la Tokyo Game Show. Se extendió la información errónea de que serían dos horas enteras de Resident Evil Village, pero en realidad el cronograma se repartiría de la siguiente manera, teniendo Devil May Cry 5 Special Edition, al menos 35 minutos de presentación, donde va a estar el mismísimo director, Hideaki Itsuno, junto a Matt Walker, quien probablemente hará las traducciones del japonés al inglés, que aprovecho para avisarles que este evento lo voy a estar cubriendo acá mismo en el canal, donde voy a estar traduciendo toda la información en tiempo real. Los invito a unirse a mi Discord para que sepan exactamente a qué hora será el evento y demás. Link en la descripción. Ahora sí, yendo directo a las nuevas noticias, en efecto, el descontento de los fanáticos se hizo ver y Devil May Cry 5 recibió review bombing en Steam, desde el momento en el que se anunció la edición especial de Devil May Cry 5, pasando de las críticas más recientes de muy positivas a mixtas en menos de una semana. De hecho, desde el anuncio de la Special Edition, la comunidad anglosajona se dividió bastante, hubo insultos, funas y acoso a los developers de por medio. La gente literalmente se volvió loca ante la exclusividad de la edición especial, y sí, definitivamente Virgil fue la tormenta que se estaba acercando. Dejando de lado todo el drama que trajo consigo Virgil Tormentas Locas, hoy en particular vamos a hablar de algo bastante interesante, y se trata de los nuevos DLCs añadidos que fueron cargados como datos aún desconocidos en Steam. ¿A qué me refiero con esto? Si entran a la página que voy a dejar acá en la descripción, van a poder apreciar que, en efecto, un día después del anuncio de Devil May Cry 5 Special Edition, se añadió nuevo contenido descargable a revelar, probablemente el DLC de Virgil que ya fue anunciado tanto para Steam como para Xbox One y PlayStation 4. Bien, lo interesante acá es que hace apenas unas horas, esta planilla recibió una actualización y se añadieron otros 6 elementos desconocidos catalogados también como DLCs, contando con un total de 7 elementos desconocidos que se añadirán como contenido descargable en Devil May Cry 5 próximamente. Basándonos en lo que ya se anunció, que en el contenido extra que tuvieron Dante, Nero y V en Devil May Cry 5, algunos de estos elementos podrían ser, uno, desde luego, el DLC de Virgil que ya fue anunciado, que aprovecho para aclarar lo siguiente, el precio de este DLC, según un agente de prensa que mencioné en mi video anterior, será de aproximadamente 5 euros. En fin, en segundo lugar se podría llegar a añadir la burla de 3 millones de orbes de Virgil. En el pasado, esta burla fue un contenido desbloqueable por un valor de 3 millones de orbes y también como DLC para aquellos que no quisieron farmear. Se trató de un paquete que desbloqueaba esta burla para Dante, Nero y V. En tercer lugar podría llegar a agregarse el super traje de Virgil, que bien podría ser el X-Color ya existente. Aunque al tratarse justamente de un X-Color y no de un super traje como tal, lo lógico sería pensar que en efecto se añadirá algo como un super traje para este nuevo personaje jugable. Esto nos dejaría entre 4 y 5 elementos más a añadir. Los invito a tratar de adivinar de qué se podría tratar este contenido adicional restante en la cajita de comentarios. A pesar de que los slots restantes podrían llegar a tratarse de literalmente cualquier cosa, desde un paquete de orbes hasta otro personaje jugable, mi recomendación personal es que traten de mantener los pies en la tierra para evitar llevarse un chasco que los pueda desilusionar. Es cierto que en el pasado en Steam se había añadido cosas como PvP o Coop local en el listado de características y demás de forma errónea, pero aún así, mi recomendación sigue siendo que se mantengan lo más escépticos dentro de lo posible. Bien, esto nos lleva a dar la noticia de que tanto Devil May Cry 4 Special Edition como Devil May Cry HD Collection también fueron actualizados. Al igual que con Devil May Cry 5, no sabemos de qué se trata en estas actualizaciones exactamente ni cuándo se ofrecerá el nuevo contenido descargable. Por ahora los invito a especular en la caja de comentarios qué es lo que se trae entre manos Capcom. Sin más que añadir, están invitados a mi server de Discord y les comento que estamos sorteando una copia de Cyberpunk 2077 para toda la comunidad. Es un sorteo multiplataforma, así que les recomiendo pegarle un vistazo en la descripción. Sin más que añadir, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!